Entonces, en las pruebas normales, yo les estaba comentando que utilicemos Shapiro-Wilk, que es suficientemente buena para lo que nosotros queremos evaluar, y consideremos que estas pruebas son dependientes del tamaño de la muestra. ¿Van qué terrible? Si la muestra es grande, puede indicar que hay diferencias, que es muy diferente de la distribución normal, aunque la diferencia es poca. Y si el tamaño de la muestra es pequeño, va a indicar que es normal, pero realmente no se parece a nada normal. Por eso es que los métodos visuales son buenos para cumplir los supuestos. Quiere decir que usted llega y ejecuta Shapiro-Wilk, le sale que no es normal, pero usted ve visualmente el gráfico cuantil-cuantil, donde se ajusta la línea, y eso es un criterio lo suficientemente bueno para llegar y concluir que es normal. De hecho, las pruebas formales odian los liars. Esto ya se trabajó la prueba, aunque realmente este conjunto de datos sí se puede evaluar con Pruébate. Entonces, es algo que tenemos que tener presente. El método visual es suficientemente bueno para hacer la evaluación. Aún así, vale la pena ver que nos tira la prueba formal.